Este torneo bogotano me dejó muchos aprendizajes pero sobre todo me dejó muy contenta porque gracias a los tiempos que logré hacer en una de mis mejores pruebas como el 50 libre y el 100 libre me deja las expectativas para poder volver a los mejores tiempos y volver a el top 20 en el que estaba hace tres años antes de pandemia. Mi ideal es poder llegar con los mejores resultados a los próximos tres torneos que van a ver, el Inter Club es de este año a finales de año y el Inter Ligas y uno en Cali el próximo año. Espero volver a las mejores marcas y llegar allá con la mejor representación para el departamento del Huila. El balance de la participación del segundo torneo de nivelación que acaba de realizar la Liga de Natación de Bogotá fue para mí excelente ya que pudimos rankear dos deportistas a Juegos Nacionales 2023, Fabio García Fierro y Laura Beatriz Nieto Rusi. Nos dedicamos en tres meses a lograr que volvieran otra vez de entrenando mañana y tarde, a lograr que ellos estuvieran en un buen estado para poder hacer las marcas de Juegos Nacionales 2023.